Hola chicos, yo soy Meranauts y sean bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les tengo el video de papelería que volvería a comprar. Y básicamente en este video les voy a recomendar todas las cosas que me han encantado o me han sacado de onda porque están demasiado buenas. Entonces en este video quiero explicarles como todo lo que a mi me encanta y yo recomendaría para que ustedes también compren. Y es que a lo largo de lo que llevo coleccionando plumones, teniendo papelería, utilizando productos, pues he visto que productos me gustan y que productos no me gustan. Yo la verdad me basé de los videos de papelería que no volvería a comprar, pero quise hacerlo del lado contrario, es decir, del lado positivo. Así que empecemos. Y bueno, voy a hablar primero de plumones que definitivamente me han encantado a tal punto que si se me acaban, volvería a comprarlos, ¿ok? Los primeros plumones que definitivamente están encabezando esta lista son estos que son los Tombow, que seguramente ya los conocerán porque son plumones que menciono bastante y aparte son muy muy buenos. Lo mejor de los Tombow es que son a base de agua, así que los puede usar para lettering o para dibujar en acuarela o para colorear. Siempre se los repito, pero estos plumones se los recomiendo a quien ya tiene un poco de práctica en el lettering, porque si no los sabes usar se pueden maltratar fácilmente. No es muy frágil su punta ni nada por el estilo, de hecho tienen dos puntas, pero pues sí se los recomiendo. Y la punta es muy buena, pero pues tienes que tener cuidado con ella. Y que nada que ver, pero estoy muy feliz porque como están viendo, aquí ya tengo yo toda la colección de los colores. Y yo les recomiendo que no compren todo por paletas. Yo lo que hice es que me compré dos paletas, la de pastel y la otra que era la de colores primarios, y de ahí empecé a comprar todos los colores que me faltaban. Y esto lo hice para que no se me repitan. Y bueno, les contaba, estos plumones también se pueden usar como acuarelas, lo único que necesitas es un pedazo de plástico y este pincel recargable de agua que está buenísimo. Lo que tienes que hacer es rayar en el plástico y después colocarle tantita agua y ya. Con esto ya tienes tu acuarela y ya después solamente lo pasas a tu hoja. Obviamente que si usas mucha agua se te puede aguadar la hoja, se te puede hacer feita, entonces si vas a usar mucha agua te recomiendo usar una hoja de mucho gramaje. Esta técnica que les estoy enseñando no es únicamente para los tombos, se puede hacer con cualquier plumón de agua. Un ejemplo muy bueno son los Crayola Super Tips que igual son a base de agua. Y lo que me gusta de esas dos marcas es que tienen un montón de colores. Ahora les quiero mostrar una marca que no es tan conocida, pero realmente siento que vale totalmente la pena. Estamos hablando de los plumones de Try Me, pero sobre todo de los destacadores que tienen. A veces nos basamos tanto de la marca y si es conocido el plumón, que no le damos la oportunidad a otros plumones que capaz no son de las marcas más conocidas, pero que sí pueden resultar muy buenos. Y algo que también me gustó bastante es que tienen colores pasteles hermosos y tiene incluido un color gris, así que esto lo pueden usar como si fuera un My Liner. De los siguientes plumones que quiero hablarles siento que valen bastante la pena. Y son estos que son los Edding. Yo de hecho los compré al mismo tiempo que los R-Line Stick, pensando que estos no me iban a gustar tanto y los otros que son los R-Line me iban a gustar más. Pero si les soy honesta, los Edding Brush Pen se volvieron uno de mis favoritos. Son buenísimos si quieres algo que no esté tan caro, pero a la vez tengan varios colores y una punta muy muy buena. De los siguientes plumones que quiero hablarles son de los Zinc Brushable de la marca de Kuretake. Recuerden que les voy a dejar todos los links de todos los plumones abajo en la descripción de este video. Continuamos con estos plumones y les voy a decir por qué yo sí los recomiendo. Principalmente los recomiendo por los colores que tienen. Y es que estos colores son distintos. Tienen como un colorcito pastel que hace que se note la diferencia entre otras marcas como Tombow, como Estabilo y entre otras. Además que el trazo que hace es hermoso y es muy flexible a la hora de escribir. Otros plumones que valen la pena son los My Liner. Estos plumones tienen dos versiones, una que es la de destacador y otra que es la que tiene la punta pincel. Yo entre los destacadores y los plumones de punta pincel uso mucho más los de punta pincel. Y es que el plumón de punta pincel lo puedes usar como si fuera una especie de destacador porque solamente subrayas con la misma punta. Así que yo la verdad les recomendaría más comprar los de punta pincel que los normales. Pero el único que definitivamente compraría así como un destacador sería este My Liner Cris que es uno de los plumones o creo que es el plumón que más utilizo. Ya sea para hacer sombras, para hacer detallitos y entre otras cosas. Los mejores plumones en mi opinión para hacer lettering chiquito son estos que son los Pentel. Son buenísimos y además tienen un montón de colores para elegir. Físicamente así es como se ven y algo que me gusta es que parece como si este plumón lo hubieran metido en brillantina. Yo he utilizado la marca de Monami y la de Pentel y aparte la de Tombow y definitivamente me gusta más la de Pentel. Y ahorita les voy a dar una comparación para que vean cuál es la diferencia entre ambos. Así es como se ve el Pentel y así es como se ve con este que es un plumón de Monami. Y es que los Monami en sí no hacen como tal el lettering que conocemos sino que puedes hacer como un fake lettering haciendo estos dobles trazos pero sinceramente si los quieren para un lettering chiquito no los recomiendo mucho porque si quisieran un lettering más chiquito podrían usar el mismo Pentel. Hablando de libretas yo he utilizado un montón de marcas y diferentes tipos de libretas pero las que más me han gustado hasta este momento son estas que venden en Station Repel. La portada es demasiado sencilla, es como si fuera transparente y ya lo que sigue son solamente hojas pero lo que tiene de especial esta libreta. El primer lugar es que no tiene margen sino que la hoja está lisa para que tú puedas escribir. Otra cosa que también me gusta es el gramaje y que no se traspasa fácilmente los plumones. Además que no tiene ningún diseño ni dibujo ni nada por el estilo en las hojas lo que hace que se vea más limpio y más minimalista, siento yo. Para el bullet journal he estado usando este cuaderno que me ha encantado como no tienen una idea. Llevo desde que inició el año usándolo y me encanta. Este igual lo conseguí en Station Repel y es de la marca de Paper Idea. Lo que más me gusta de este cuaderno es que uno tiene los puntitos que te ayudan a guiarte para hacer tus planeaciones y además el gramaje es alto lo que te permite usar muchas texturas y plumones. Yo tengo varias plumas blancas pero las que considero que valen totalmente la pena son estas. La que más he utilizado últimamente es la Jelly Roll pero eso no significa que sea la mejor pluma blanca y que más raye. Yo les recomiendo mejor esta otra pluma que pinta mucho mejor que la Jelly Roll y es que es la Univolt de Signo. Aquí voy a hacer la comparación entre las dos plumas para que ustedes mismos juzguen cuál es la mejor. Como aquí están viendo voy a usar esta Jelly Roll y voy a hacer un brillito. Como ven sí se alcanza a ver el brillito pero nada que ver con la otra. Si igual la diferencia no es tantísima podemos alcanzar a ver que con esta se ve mucho más blanco y con la otra tendríamos que dar fácil unas 5 pasadas para que al menos se viera como la primera pasada. Y sí la Jelly Roll está más barata pero esta de verdad yo siento que vale más la pena. Primero voy a empezar con una pluma que recomiendo bastantísimo que es mi favorita que es esta que es la Pentel Energyll. Me encanta demasiado que la he comprado en diferentes colores como en rosita, naranja y hasta verde. Es la mejor pluma que pueden comprar si les gusta que su letra se vea finita y muy delgadita. Conozco muchas más marcas pero estas son mucho más difícil de conseguirlas entonces me quedo con mostrarles esa que es la Pentel Energyll que la pueden comprar tanto en Station Ripple como en tiendas como Adosa y Lumen y así. Para plumas de colores mis favoritas son estas que son la Jelly Roll. Son de la misma marca que las plumas blancas que les enseñé hace rato. Las diferencias es que estas son de colores y hay de diferentes tipos. Estas especialmente son para escribir en hoja negra y yo las uso para escribir frases. Por ejemplo, si recuerdan que yo tenía una pared de frases bueno, esas eran las plumas que yo utilizaba para escribir aquí en esta cartulina. Si bien yo no las recomiendo al menos estas que son para escribir en cartulina negra como para sus apuntes porque la punta es muy muy gruesa pero igual son muy buenas plumas. Más bien están estos lapiceros slash plumones slash plumas que son los Click Art que yo siento que merecen muchísimo más reconocimiento. Y es que lo que no me gusta de los Estabilo es que se secaban muy rápido. Los Paper Mate como que no tenían tantos colores así que desde que encontré estas plumas me han fascinado. Más que nada con ellas yo escribo los subtítulos y lo que me gusta es que puedes dejar abierta la pluma y no se seca. Al contrario de estos que si los dejas solamente un ratito así con la punta destapada se te van a secar. Ya tengo un tiempito como con esta fascinación de las washi tape porque te ayudan bastante en tu bullet journal pero hay una en específico que a mí me encanta que si yo pudiera vivir con una sola washi tape sería esa sin dudarlo. Y es esta washi tape blanca que tiene cuadritos. Se ha vuelto mi favorita porque es muy combinable con todas las temáticas que utilizo y siento que se ve muy muy linda en cualquier situación. Por ejemplo si me voy a mi bullet journal hay al menos una página por mes que utilizo esta washi tape. También está esta que es negra que es igualita pero me gusta mucho más la blanca. Como extras estos libritos se han vuelto de mis favoritos porque te ayudan a decorar tu bullet journal súper bonito y además te duran un millón. También están estos que son de colores entonces cuando tú quieras una imagen de un color pues solamente la tomas y ya. De hecho hice un video casero de estos libritos así que si quieren verlos se los dejo en la descripción también. Estas otras notitas a mí me han servido bastante. Yo las utilizo día con día para escribir todos mis pendientes para hacer todo list y lo voy pegando al escritorio para que nunca se me olvide. Entonces yo sí las recomiendo bastante porque son productos que yo siempre utilizo. Y bueno chicos espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó denle like y comenten algo bonito. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Bye!